Estuvimos hablando ya de las reformas de pensiones, de salario mínimo y también de los salarios mínimos para ciertas categorías del servicio público y el día de hoy toca el paquete de bienestar. Vamos a tratar aquí un paquete de reformas que incluyen la reforma para proteger el derecho de los adultos mayores a la pensión, a las personas con discapacidad, estudiantes y también el derecho que se está proponiendo en la reforma para proteger a los jóvenes que no estudian y no trabajan y tengan derecho a una capacitación. Para eso nos acompañan el día de hoy la secretaria del bienestar Ariadna Montiel, también el secretario del trabajo Marat Bolaños y el coordinador nacional de becas Abraham Vázquez. Con ellos hemos estado trabajando estas propuestas y la idea es que podamos conocer a mayor detalle qué es lo que se está proponiendo hoy ya en el marco de la Cámara de Diputados. Adelante Ariadna.